Hola a todos en esta ocasión quiero responder una de las preguntas que más me han hecho desde hace dos años un poco más de dos años para acá y es por qué me salí de arquitectura por aquellos que no lo sabían cuando salí de la prepa me metí a arquitectura estudié dos años de arquitectura pero ahora porque me metí a arquitectura desde tercero de secundaria a mí me llamó la atención la arquitectura de hecho recuerdo que estando en linda vista que fue donde cursé mi tercer año de secundaria sergio cruz que era uno de mis compañeros también compartí esa idea por estudiar arquitectura y de hecho me prometió en tercero de secundaria que íbamos a estudiar arquitectura los dos y no lo cumpliste checo pero saludos si estás viendo el vídeo bueno también me gustaba la música en linda vista se empecé a desarrollar un poco esa parte primero con el piano luego aprendí un poco de guitarra estuve también en las clases de banda tomando clases de corno y un tiempo estuve también con la flauta en la banda participaba con el área de percusiones entonces me había integrado mucho en la música y pues también era una de las cosas que me llamaba la atención y también desde pequeño gracias a uno de los docentes que tuve en la primaria que nos daba la materia informática pues me llamaba la atención porque me gustaba la forma en que nos enseñaba la informática y no que no era así como que teórico sino que nos mostraba así como que curiosidades que se podían hacer con las computadoras en ese entonces como personalizar tu escritorio el fondo el inicio de sesión que te diera incluso un mensaje de bienvenida y pues eran cositas que me llamaban la atención y que igual continúo un poco ese interés en la prepa cuando tuve que elegir el área porque en linda vista solamente hay bueno en ese entonces había no sé ahorita solamente habían tres áreas el área de higiene y salud el área de sociales y el área de informáticos y yo metí el de informáticos y en ese entonces vimos un poco de programación en sé cosas muy básicas pero igual aportó un poco al interés por por la ingeniería en sistemas pero yo creo que la que más predominaba era la arquitectura porque siempre me han gustado las matemáticas pero también el arte el dibujo o la pintura la escultura y pues yo pensaba que carrera combina bien pues esos dos aspectos y pues yo dije la arquitectura así que me incliné más hacia la arquitectura que fue lo que terminé decidiendo y me fui a estudiar a montemorelos arquitectura en el primer semestre de arquitectura llevé materias como matemáticas para arquitectos fundamentos del diseño fundamentos del dibujo que fueron las tres que más me gustaron y también llevé otras como historia de la arquitectura análisis del hábitat humano que me gustaron un poco menos pero también eran interesantes y entonces ese primer semestre si se vio suplida esa parte de tener tanto las matemáticas como el arte a través del diseño el dibujo y entonces fue un semestre que me gustó mucho de hecho en la preparatoria yo siempre había pensado en que tener un día en el que sólo llevara matemáticas sería genial y eso me cumplió en la carrera porque en el primer semestre la materia de matemáticas solamente la llevamos los viernes y era la única materia que llevamos ese día y eran cuatro periodos seguidos también las materias de fundamentos del diseño y fundamentos del dibujo fueron muy muy agradables súper interesantes al principio me costó un poco aunque entendían los conceptos del del diseño al principio me costó implementarlos ponerlos en práctica y ya se los mostraré un vídeo posterior en el que les mostraré el primer diseño que hice el primer la primer maqueta que hice para la materia de fundamentos del diseño utilizando la abstracción que la verdad fue un diseño fatal una abstracción fatal y ya se las compartir en un vídeo en el segundo semestre de la carrera lleve la materia de estática que aunque no era matemáticas exactamente se aplicaba mucho las matemáticas la estática es una rama de la de la física bueno la estática pertenece a la mecánica y la mecánica es una rama de la física entonces es como que una subrama de la física pero pues en toda la física se aplican las matemáticas entonces pues esa materia suple y un poco esa parte no de las matemáticas este semestre también llevamos geometría descriptiva que fue una materia que igual me gustó mucho porque era una materia de la que ni siquiera había escuchado una rama de la geometría de la que no había escuchado otra de las materias que llevamos fue taller de diseño arquitectónico básico para esta materia en el semestre realizamos dos proyectos el primero fue el diseño de una lámpara todos diseñábamos una lámpara y entonces en clases se elegían tres o cuatro lámparas las de mejor diseño para que entonces los demás compañeros del salón se unieran a formar un equipo pues con justamente con estas tres personas y mi lámpara quedó seleccionada entre una de esas y trabajé con giovanni taracena y con julio césar que fue nuestro encuentro y puedo mostrar la foto de la lámpara que yo diseñé originalmente yo solo y también una foto del producto final la lámpara final que diseñamos entre los tres basada en en esta primera que yo he diseñado en la facultad de arcón en montemorelos al final de cada semestre se realiza una exposición la expo arcón y hay una zona denominada platinum que creo que ahora ya cambio de nombre pero pues es básicamente era la zona donde se seleccionaron los mejores proyectos de la facultad de las cuatro carreras que que había en la facultad y gracias a dios la lámpara que diseñamos quedó en esa zona y no solamente obtuvo esa esa mención sino que también fue el proyecto más popular voy a poner los reconocimientos que nos dieron por esos dos aspectos con este único diseño de la lámpara y pues igual fue una materia que me encantó muchísimo yo creo que en un vídeo posterior igual voy a hablar un poco más del proceso de diseño que requirió esta lámpara y alguna que otra anécdota ahí interesante bueno en el tercer semestre de la carrera de arquitectura llevé la materia de resistencia de materiales que al igual que con la estática esta fue la que suplió un poco esa parte de las matemáticas y por las que permanecía en la carrera que otra vez aunque no era directamente matemáticas pues se aplicaba a matemáticas otra de las materias en el área del diseño llevamos la materia de taller de diseño residencial que en esa materia realizamos la mitad del semestre una tiny house y la segunda mitad del semestre una vivienda unifamiliar bueno aquí tengo la maqueta de la tiny house igual está algo empolvado pero si pueden ver aquí por dentro hay mueblecitos aquí está la cocina que tiene incluso un refrigerador a ver si se alcanza a ver un poco y ahí hay un sofá y ahí hay una cama y este de acá es un clóset a ver si se alcanza a ver por ahí en clóset y este de acá es el baño la verdad no fue un diseño así como que huy qué diseño tan genial no como les decía pues aunque entendía los conceptos del diseño que los arquitectos nos presentaban pues como que al principio me costó un poco integrarlos plasmarlos en los diseños ya que realizamos en los proyectos pero bueno un poco a poco fui mejorando el diseño que más me gustó fue el de la materia de edificios públicos y también realizamos ese semestre la segunda mitad del semestre fue el diseño de una vivienda unifamiliar de la vivienda unifamiliar no terminé la maqueta de la casa pero en esa ocasión tenemos que realizar dos maquetas una vivienda una maqueta de la casa y una maqueta del entorno para identificar el entorno en el que está emplazada la casa que a esas maquetas y planos en los que se representa el entorno se les llaman maquetas o planos como se les llama ya no me acuerdo se los voy a poner aquí en un texto si me acuerdo después lo voy a investigar pero aquí tengo la maqueta que utilicé justamente para para esa maqueta en la que estaba representado el entorno y también tengo por aquí he de tener bueno ya les mostraré después cuando les hable de ese proyecto unos arbolitos que hice con estropajo que quedaron geniales ya se los voy a mostrar pero bueno y pues esa fue una materia igual super genial también lleve la materia de representación técnica básica me parece que así se llamaba sí representación técnica básica igual fue una materia que me gustó mucho empezamos a trabajar con autocad en la materia de diseño pues íbamos realizando los diseños tanto de la tiny como de la vivienda unifamiliar y en la materia de taller de representación íbamos realizando los planos justamente de esos proyectos y este semestre tercer semestre empezamos a llevar materias del área de la administración la arquitectura tiene como que tres ejes el eje del diseño el eje administrativo y el eje constructivo entonces las materias pues relacionadas con el diseño pues eran justamente las que hemos llevado como fundamentos del diseño eh fundamentos del dibujo taller de diseño residencial y esas y en los primeros dos semestres no llevamos materias así relacionadas con la parte administrativa eh sí con la parte constructiva eh y de cálculos eh estas como estática y resistencia de materiales pero fue hasta el tercer semestre que empezamos a llevar materias administrativas les voy a decir cual era a ver o cuales preliminares de la construcción esa materia no me gustó porque era más teoría y y teníamos que hacer era más relacionada con papeleo que se tiene que hacer eh pues antes de desarrollar antes y durante es antes y durante el tiempo que se desarrolla el proyecto eh y pues todo ese aspecto ¿no? de los permisos que se tienen que pedir y toda esa cosa y pues no no me gusta esa materia pero bueno la llevé y la probé ese semestre también eh buscando en youtube videos acerca del diseño me encontré un video eh de Carlos Sainz de Cabezón en el que habla de las matemáticas y el diseño es un video genial eh se los voy a dejar en una tarjeta por aquí en una de las esquinas para que lo vean la verdad fue un un video que me impactó muchísimo de como las matemáticas pues justamente es aplicadas no no en la parte estructural que pues va implícita ¿no? pues se tienen que hacer cálculos estructurales para siempre que se realiza un proyecto pero en este caso eran las matemáticas aplicadas en el diseño entonces mencionó varios conceptos de las matemáticas eh que diferentes diseñadores y arquitectos porque no solamente mencionó ejemplos de la arquitectura también de la moda en los que se aplicaban conceptos eh de las matemáticas eh y ahí fue donde conocí también su canal porque este video es un video publicado eh por la universidad donde dio la charla eh pero también mencionaron eh su canal eh que se llama Derivando que si no están suscritos a su canal deben suscribirse si les gustan las matemáticas y los datos así interesantes de las matemáticas eh habla de conceptos matemáticos de una forma muy divertida así que se los recomiendo muchísimo eh este semestre que lleve resistencia de materiales eh para esa materia realizamos eh se realizó un concurso en la expo un concurso de puentes entonces tenemos que elaborar eh puentes eh que igual ya les comentaré en otro video como que más detallado eh el proceso y la participación y eso y esto se los cuento porque eh eh estuvimos buscando así como que qué forma será la más óptima no para para diseñar el puente y que no se rompa el puente lo teníamos que hacer con palitos de de paleta lo único que podemos utilizar es palitos de paletas y resistol o sea pueden podíamos cortar los palitos no para darle la forma que quisiéramos pero solamente eso palitos de madera y resistol eh y entonces andábamos buscando con Richie eh pues la forma para hacerlo y habíamos visto en videos por ejemplo de otros concursos que por ejemplo puentes con formas triangulares soportaban mucho y también con formas circulares entonces combinamos esas dos formas en el diseño de nuestro puente y la verdad soportó bastante llegó eh aguantó 112 kilos y al llegar a los 112 se rompió creo que el 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 límite de peso que ponían eh para probarlos era 120 o 130 no recuerdo con la exactitud pero era algo así entonces quedamos bastante cerca y unas semanas después de este concurso Carlos Sáenz de Cabezón subió en en el canal de Derivando un video hablando de la catenaria yo ¿por qué no subiste el video antes? porque justo menciona que la catenaria es la curva más óptima para eh realizar un puente porque distribuye eh las cargas de forma óptima eh pues eso nos hubiera salvado la vida pero bueno y a raíz de eso eh pues empecé a investigar un poco más acerca de las matemáticas eh eh de forma personal y durante las vacaciones igual después de ese semestre eh pues estuve eh investigando bastante sobre ramas de las matemáticas eh de las que no había estudiado eh y pues de esa forma iba supliendo como que pues esa parte de las matemáticas que en cierto modo estaban un tanto ausentes porque eh como ya comenté esperaba que viéramos un poco más de matemáticas más que nada geometría eh eh conceptos como eh por ejemplo que el hexágono es la eh el polígono más eficiente en relación perímetro a área eh y que cubre el el plano porque la más eficiente en relación perímetro a área es el círculo pero el círculo no cubre el plano quedan espacios entre los círculos pero en el caso del hexágono no eh es por eso por ejemplo que las abejas los panales de las abejas son hexagonales también se puede ver ver los hexágonos en las en los caparazones de las tortugas en los ojos de algunos insectos o que también pues este concepto de de optimización en este caso de perímetro a área también tiene su homólogo eh en en el espacio en la tercera dimensión que se creía que era el sólido de kelvin pero hace pocos años no recuerdo si 2015 o algo así eh se descubrió una estructura que es más óptima eh en cuanto a superficie y volumen que es la estructura estructura de de la ciudad pero bueno es tema para otro video cuarto semestre este fue el semestre crítico el cuarto semestre en el cuarto semestre lleve la materia de diseño de edificios públicos en esta materia aplique dos de los conceptos eh matemáticos que vi en el video de de matemáticas y diseño de carlos sáenz de cabezón que fueron la botella de klein en el video en el que hable del del proyecto les explicaré un poco más de esto y el otro concepto fueron los diagramas de boronoi que les voy a mostrar unas fotos eh de la maqueta y también bueno no sé si realicé un modelo 3d creo que si lo inicié pero no lo terminé pero si tengo algunos se los mostraré igual aquí alguna fotografía sino pues solamente las fotos de la maqueta pero este semestre el cuarto semestre no llevamos ninguna materia de matemáticas ni siquiera relacionado un poquito entonces pero justamente aplicar tener que el aplicar estos dos conceptos en el diseño de de mi edificio eh pues me permitió llenar un poquito esa parte aunque pues no mucho porque pues o sea simplemente me metí un poco investigar para la justificación del diseño pero nada más no entonces la ausencia de de las matemáticas en ese semestre eh pues me hizo como que desequilibrarme y y dudar y luego como estaba investigando más de forma personal y me estaba interesando más por por ramas de las matemáticas que de de las que no había estudiado y que se me hacían se me estaban haciendo súper interesantes y de las que quería adquirir conocimiento empezaron a haber dudas y y pues a esos a esto se le sumó que en este semestre llevamos otra materia administrativa que tampoco me gustó que fue procesos de obra no porque los arquitectos eh dieran mala materia o algo porque la verdad eran muy buenos en su materia eh dominaban muy bien el contenido pero era justamente el contenido de la materia el que no me gustaba eh y tener que hacer calendarización de los proyectos y así como que poner específicamente qué día de qué día a qué día ibas a hacer qué proceso qué parte del proyecto eh y tener que hacer catálogos de conceptos tener que poner cuántos grifos iban a ver en la casa cuántas puertas de qué iban a ser las puertas si de madera metálicas eh de cristal si iban a ver closets eh de qué tipo de madera iban a ser los closets los picaportes de las puertas incluso poner marcas precios todo eso y todo ese papeleo la verdad no me gustó para nada y entonces se sumaron esas dos esas dos cosas mi disgusto por esas materias y la ausencia de las matemáticas y no solo es la ausencia sino las ganas de querer aprender más matemáticas matemáticas que no supiera de hecho ese semestre me fui a extra como en 5 materias la verdad ya estaba bastante desanimado ni siquiera quería pedir prórroga de tiempo para entregar las para poder aprobar las materias pero el coordinador de la carrera el arquitecto Bernal a quien le agradezco mucho la verdad todo el apoyo que me brindó habló conmigo me dijo no pues te vamos a dar chance para que para que puedas entregar los proyectos que te faltan entonces puedas aprobar las materias igual mi mamá me dijo que pidiera que que me dieran algunos días para entregar lo que me faltaba entonces pues puse mi vuelo y me quedé unos tres días más creo y entonces pude entregar las tareas y proyectos necesarios para pasar creo que dos de las materias de las cinco a las que me había ido en extra pero pues no me dio el tiempo en tres días para entregar el montón de tareas y proyectos que me faltaban de cinco materias cabe mencionar también ese semestre que igual ya estaba bastante desanimado un tanto decepcionado eh falté muchísimo de clases yo creo que llegué a tener más de trece faltas en en una sola materia y lo máximo que podías tener era como tres o cuatro o algo así durante todo el semestre eh y aún así la verdad fueron muy considerados y me permitieron pues presentar exámenes y y entregar proyectos para poder pasar pero pues aún así continué pues llevándome bueno no las reprobé sino que continué en extra en extraordinario en tres materias una de ellas eh la logré terminar eh en vacaciones le seguí enviando a la arquitecta eh los planos y pues logré pasar esa materia pero tenía que regresar una semana antes para presentar el extra de las otras dos materias antes de que iniciara el siguiente semestre durante el semestre eh ya me había enterado igual de que existía la carrera de matemáticas que fue algo que desconocía eh en la preparatoria cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar yo no sabía que existía una licenciatura como tal en matemáticas y lo descubrí ese cuarto semestre ese último semestre entonces me puse a buscar en ese verano así como que qué universidades ofrecían esa carrera y demás eh y pues lo puse en oración eh con la familia estuvimos orando porque pues no es una decisión eh fácil luego ya llevaba dos años de arquitectura busqué incluso las fechas de de los exámenes de admisión porque es una licenciatura en matemáticas solamente se da en escuelas públicas aquí en México por lo menos y pues tienes que presentar un examen de admisión como estaba en duda todavía entre si regresar o no dado que ya llevaba dos años y pues eh en cierto modo como que pues era mejor terminar la carrera y después estudiar otra cosa ¿no? como que no me atreví exactamente a realizar los exámenes de admisión y terminé decidiendo por regresar a arquitectura y pues terminarla y después pues hacer otra cosa ¿no? y entonces es incluso ese verano estuve colportando y logré juntar lo necesario junto con la unificación para cubrir la parte que que me tocaba a mí eh del semestre porque tenía una beca de la asociación y entonces con lo que había colportado me daba para cubrir la parte del semestre que me tocaba y regresé a Montemorelos una semana antes de que iniciara el quinto semestre justamente para presentar los extras de esas dos materias una de ellas las terminé la terminé que pues fue entregar todo el papeleo de esa materia pero la otra que también fue una materia que no me no me agradó mucho lo que me estaba pidiendo para para poder pasar la materia eran una de las cosas que me gustaba que era así como que tener que ir a obra y hacer como que especificaciones de lo que se estaba haciendo el proceso que estaba haciendo ahora que lo veo y las personas que me estén escuchando y que sepan de arquitectura pues en realidad eso era como que algo sencillo pero la verdad a mí no me gustaba y pues ya venía así como que disgustado ¿no? y entonces ahí colapsé y dije no voy a seguir con arquitectura y ya estaba en Montemorilos y tenía para pagar la parte que me tocaba de todo el semestre o sea ni siquiera iba a tener que trabajar y aún así decidí salirme de la carrera el coordinador me sugirió hablar con la orientadora hablé con ella y ella pues en las respuestas que arrojaron supuestamente los test mi vocación era hacia la arquitectura pero pues desde luego que iba a responder bien las preguntas que tenían que ver con la arquitectura y la construcción porque pues ya había llevado materias de eso y en uno de los test era dibujar una casa y pues dibujé mi proyecto de vivienda unifamiliar que pues lo conocía de pies a cabeza bueno de cimientos azotea y lo dijo en perspectiva pues me conocía cada parte de esa casa así que la podía dibujar de donde fuera y pues esas preguntas que venían de más relacionadas con las matemáticas con la ingeniería y así pues no todas las respondí bien yo creo que y no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo pero que no necesariamente que no sepas algo significa que no te guste y que no tengas ganas por aprender de eso y que no tengas la habilidad incluso por aprender para adquirir conocimiento de ello y es por eso que no me fío de los test y las pruebas estas de psicología y así aunque quiero mucho tengo amigas psicólogas y las quiero mucho Becky Esther saludos si están viendo el vídeo las quiero mucho pero no se me hace una disciplina muy confiable porque de hecho yo siento que lo que les da un poco de soporte a esa disciplina es justamente las matemáticas la probabilidad las estadísticas pero sin ello sería pura teoría pero bueno volvamos a donde estábamos también platiqué porque me sugirió también el coordinador platicar con el doctor Luciano que él había estudiado la maestría en matemáticas aplicadas en el CIMAT que fue una de las instituciones de las que estuve investigando justamente en ese verano y de las que no sabía del centro de investigación de matemáticas y el platicar con él me generó mucha ilusión por por las matemáticas y por querer adquirir conocimiento de ello el único detalle que había es que para ese momento en el que decidí ya no continuar con la arquitectura ya había pasado la fecha de admisión en todas las universidades que ofrecían la licenciatura de matemáticas entonces fue así como que y ahora me espero un año y después entro a la licenciatura o que hago entonces la opción que encontré fue pues porque como arquitecto con el título de arquitecto yo no podía estudiar la maestría en matemáticas si eso fuera posible yo no me hubiera salido de arquitectura pero no era así entonces dije pues voy a estudiar una carrera que me permita al salir pues con ese título estudiar la maestría en matemáticas ah no les conté pero en uno de los eventos que que realizamos en arquitectura que se realizaron en arquitectura vieron esta camisa así que esta camisa la conservo de arquitectura fue una jornada de movilidad sustentable y a raíz de esto es que se implementó en la universidad el día sin auto un dato interesante bueno el caso es que entonces decido estudiar una ingeniería y pues dado a que en las universidades adventistas si se tiene en las ingenierías pues opté por la educación adventista entonces no me quedé en Montemorelos básicamente por el aspecto económico porque la verdad es bastante caro y pues esos dos años que ya había estudiado arquitectura me los el apoyo que tenía de la asociación me los iban a quitar así que pues iba a estar difícil cubrir la colegiatura de dos años de Montemorelos así que por eso me puse a buscar en Lindavista y en Lindavista Tuxla la extensión de Lindavista en Tuxla y las arquitecturas las ingenierías y pues una de las ingenierías que me había llamado la atención desde la prepa pues era ingeniería en sistemas en Lindavista sede tenían ingeniería en desarrollo de software pero eran nueve semestres y en Lindavista Tuxla tenían ingeniería de sistemas en ocho semestres entonces pues elegí Tuxla básicamente por el tiempo porque pues eran ocho semestres un semestre menos que en la sede y pues aquí estoy estudiando ingeniería en sistemas ahora otro de los motivos que fue un tanto un capricho por el que me salí en ese momento de arquitectura fue porque en ese verano en el que estuve indeciso se llevó a cabo la premiación un evento en el que se otorgan las medallas Fields de las cuales yo no sabía hasta antes de ese evento que se otorga a matemáticos es como el Nobel de las matemáticas porque no existe un Nobel para las matemáticas así que se otorga este premio y se otorga cada cuatro años y se otorga a cuatro personas pero solamente se otorga a menores de 40 años entonces en ese momento pues como menciono pues fue un tanto un capricho porque yo dije hice las cuentas si termino arquitectura voy a terminar a los 23 años y pues para obtener una medalla Fields pues se requiere pues haber hecho algo muy importante muy revolucionario y entonces generalmente quienes obtienen esas medallas pues tienen incluso doctorados en matemáticas entonces yo dije pues en lo que hago la licenciatura la maestría el doctorado unos 10 años me van a quedar escasos 6-7 años para realizar una investigación y una aportación que me permita obtener un premio como este y entonces pues fue igual un poco por capricho que es un capricho que actualmente ya no tengo o sea ya ya no sueño así como que con con obtener reconocimientos y medallas eh si las llego a obtener en algún momento pues que genial pero no no las andare buscando eso también porque al llegar a a Tuxela uno de los profesores en las una de las primeras clases nos dio una reflexión la que nos preguntó a ver podrían decir el nombre de el último ganador de el nobel de física y pues ninguno de los que estamos ahí puede decir el nombre de la persona que obtuvo la última el último nobel en física o de la última Miss Universo o cosas así y pues muy pocos pudimos decir muy pocas muy pocos nombres de personas así que habían obtenido preseas a nivel internacional pero después preguntó y me podrían decir el nombre de cinco personas eh que les hayan ayudado y pues todos pudimos decir nombres y cinco esos cinco mejores amigos que siempre están contigo en las buenas y en las malas cuando estás con salud y cuando estás enfermo y pues también todos pudimos decir y pues eso me impactó mucho y pues quiero que me recuerden más eh como una persona que apoyó a los demás que como una persona que obtuvo premios entonces espero poder servir a los demás y pues pero haciendo uso de las matemáticas que igual fue una de las cosas por las que no me incliné hacia la carrera de ciencias de la educación en el área de física y matemáticas porque no quería salir con el perfil docente porque yo lo que quiero es poder aplicar las matemáticas yo desde la propia tenía esa idea de que se estudiaba para matemáticas solamente para dar clases porque era lo que conocía pero después descubrí que las matemáticas que hay trabajos de matemáticas en los que se aplica las matemáticas que el conocimiento que aprendes lo puedes aplicar para solucionar problemas en diversas disciplinas entonces esa es una de mis intenciones estudiar la maestría en matemáticas aplicadas y entonces poder eso servir a los demás a través de lo que me gusta en las matemáticas y bueno estando en la ingeniería pues ahora como que pues no se suplía la parte del arte entonces decidí crear una cuenta de instagram en la que publicara los proyectos que fue algo es algo que debía haber hecho desde que estaba en arquitectura pero que no lo hice y entonces ahí empecé a publicar los proyectos que hice durante el periodo que sube en arquitectura y también empecé a publicar pues algunos bocetos algunos dibujos que que iba realizando y con lo cual iba supliendo un poco esa parte de la arte ¿no? y hace hace algunos días bueno ya tiene como unas dos semanas yo creo abrí una tienda en línea en una plataforma de arte en la que estaré subiendo un diseño semanal cada diseño se estampa o se imprime en diferentes productos voy a dejar el link de la tienda en la descripción del video hay distintos productos hay tazas hay playeras hay sudaderas hay hay fundas para celular y otros productos más que que pues ya verán si entran a la tienda a visitar la tienda en ese momento aún tengo un solo diseño pero espero esta semana poder subir unos dos diseños más el diseño que tengo es de realizar una ilustración de la banda de Mobius o de Moebius que es una banda una cinta que es una superficie no orientada que ya explicaré un poco más acerca de ella cuando expliqué del proyecto que realicé para la materia de diseño de edificios públicos en las que apliqué un concepto similar a este pero bueno pueden ir a checar la tienda y si les llama la atención les interesa alguno de los productos pueden adquirirlo y será de mucha ayuda y agradeceré su apoyo ah debo mencionar que que cuando entré a la ingeniería en sistemas estaba consciente de que de que estaba entrando para eso para salir con un título que me permitiera entrar a la maestría eh y que iba a tener que adquirir conocimiento de matemáticas de forma individual de forma personal y a decir verdad desaproveché mucho los primeros dos años de ingeniería porque no me metí mucho a aprender eh de matemáticas a pesar de que ya había descargado por ejemplo el contenido eh que se veía en los exámenes de admisión porque no es un solo examen sino como una batería de exámenes de diferentes disciplinas de las matemáticas y la verdad desaproveché los primeros dos años si leía una que otra cosa veía alguno que otro video pero no de forma ordenada no siguiendo una metodología pero ahora la situación con la pandemia pues me ha hecho me ha dado el tiempo para reflexionar redireccionarme reenfocarme eh hacia lo que quiero obtener entonces pues he empezado a a de forma ya más intencionada y metodológica eh adquirir conocimiento que me va a ayudar pues justamente para poder entrar a la maestría pues nada espero poder poder lograrlo y bueno creo que esto sería todo por este video la verdad no sé cuánto vaya a tardar me lleve una hora grabando así que bueno nos vemos en un próximo video hay por cierto definitivamente planeo terminar la carrera de arquitectura en algún momento aún no tengo decidido así como que un año en el que vaya a retomar la carrera pero sí definitivamente quiero terminarla porque pues me sigue gustando muchísimo la carrera y pues también quisiera contribuir desde ese nicho ya era lo que quería agregar y no 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 Gracias por ver el video